Fijaros qué cosa más rica hemos preparado para esta semana. No os lo tenéis que perder. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una receta muy rica para este verano. Un arroz tres delicias con langostinos que está exquisita. ¡No os la perdáis! ¡Venga! Pues empezamos con los ingredientes para nuestra receta de hoy. Por aquí tenemos unos gambones, cebolleta, arroz, dos dientes de ajo, le vamos a añadir una cucharada o dos de salsa de soja, panceta alobada, una nuez de mantequilla y huevos. ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, este es el resultado. ¿Cómo huele? No me voy a poder aguantar Tiene que estar exquisito Su mangostino Su panceta, su huevo Buenísimo Bueno, espero que os haya gustado Si es así, dadme un like Si os gusta el vídeo, suscribiros Y sobre todo, disfrutad de la cocina Y nos vemos en la próxima Os espero, adiós